Me llamo Camila, soy de Santa Fe, criada en Buenos Aires y tengo 21 años. ¿Hace cuánto que estás en Río Cuarto? Hace ya tres años casi. Y bueno, después conozco a Jorgelina y a Valeria, que yo me acuerdo que en el momento que la conozco a Jorgelina, ella me pregunta, ¿cómo va la panza, el embarazo? Bien, acá está, le digo yo. Yo desde el primer momento no quería saber nada, yo si seguía con el embarazo era porque ya no había otra cosa que hacer. No me animaba a abortar, sí en un momento tuve el pensamiento de hacerlo, pero yo tenía pensado tenerlo y darle una opción, no lo quería. Y bueno, me empezaron a acompañar, también en lo sentimental, parte en lo espiritual también. Bueno, y cuando nace Jossi, claro, Jorgelina también, de acá para allá, que parecía que me iban a trasladar, porque parecía un embarazo prematuro y demás. Así que, bueno, nace Jossi y lo conozco y realmente fue en ese momento que yo no pude decir que lo daba. Me emociono porque realmente hoy yo lo veo y no sé cómo hubiese sido en mi vida si yo tomaba otra decisión. Y era una cosita así, chiquitita. Me acuerdo que cuando me lo pusieron en el pecho yo dije, qué feo esta cosa, porque era una cosa chiquitita, arrugadita y violeta. Pero bueno, después ya cuando estaba bañadito, cambiadito, todo así, no, yo no lo podía dar, no, me daba el corazón. Así que, nada, después sí, me fueron, me siguieron acompañando. Hasta el día de hoy, viste, muchas veces que necesito. Necesito, ellas están y ella siempre estaba ahí para ayudarme. Pero bueno, hoy en día, nada, agradezco mil veces haber seguido con el embarazo. ¿Cómo lo ves a la distancia? Jorge Aline recién planteaba que una de las ideas que ellos llevan adelante es esto de decir, no estás sola. ¿Te sentiste así? Sí, sí, obvio que tenía mis momentos de bajón, viste, de sentirme sola realmente, pero en sí era algo mío. Yo sabía que si yo las llamaba ellas iban a estar. Pero sí, realmente yo creo que gracias a ellas hoy puedo disfrutar de mi hijo, porque si ellas no hubiesen estado, yo no sé, que realmente siempre digo que fueron ángeles que Dios me puso. ¿Qué le dirías a mujeres que están en la situación en la que vos estabas en un principio? ¿Qué les recomendarías desde tu historia de vida, desde tu experiencia? Que todo pasa por algo. Yo creo que más allá de que estés en la peor situación, porque imagínate que yo no tenía ni una cama, ni un techo, no tenía nada, nada, estaba en vulnerabilidad extrema, no tenía nada, ni gente, ni familia, estaba sola. Y hoy en día tengo mi casa, tengo mi hijo, todo pasa por algo y detrás de algo que capaz nosotros vemos mal, hay algo bueno, ¿viste?, pero está en uno tomar esa decisión y afrontar también las consecuencias que nos traen nuestros actos, que esas consecuencias pueden ser buenas o pueden ser malas, pero yo creo que si Dios te pone una vida en tu vientre, nunca va a ser algo malo. ¿Y ahora estás por el segundo embarazo? Sí, me costó también en su momento, porque, bueno, pensaba más que nada, ¿viste?, que José era muy chiquito. Sí, alguna vez he pensado darle un hermanito, ¿viste?, pero no en estas condiciones. Con José en la primera ecografía yo me acuerdo que no quería saber nada y en la primera ecografía que tuve del bebé realmente me emocioné, ¿viste?, fue otro sentimiento, más allá que al principio no lo podía aceptar. Pero sí, así que lo esperamos contento con su hermanito, o contenta.